...que dolió una sueña, que aleja gloria del río, con su canta de plaga, el camino de rocío. Hola, te esperaba en otro sitio. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Me ha gustado, sí. ¿Eh? Sí, 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 me gusta mucho. Bueno, compero, anoche terminamos de decorar el rinconcillo del gargo. Aquí teníamos un montón de trofeos, teníamos uno en la mesa, el otro en mi casa, el otro en los perros. Lo tenía todo esturreado. Y entonces, hemos cogido las garigolas que hay aquí, las hemos pasado a los de los hurones, y aquí hemos puesto todos los trofeos de cuando yo empecé a correr las fiestas. Madre mía, cuántos recuerdos de aquí, campero, y cuánta alegría. Y también cuántos disgustos. Claro, madre mía. Aquí hemos tenido de todo, y así es que, nada, anoche lo terminamos. Este sí queda ahí que se vea. Sí, sí, sí. Este es el día de la campera. ¿Cuál de esos es el más así significativo? Más que te haya... Sí, sí, bueno, todos sí. Lo tengo claro que son todos. Pero no hay una carrera difícil, un día difícil. El primero, primero, fue este de aquí, en San Antón, en la Rambla de San Antón. ¿La copa o el galgo? La copa. El trofeo ese fue el que me llevé el domingo. Vale. Con aquel de ahí. Luego, aquel de ahí sin tío también. Sí. Luego, ese que fue en Maragón. El otro que fue en la Villa. Y todavía me quedan más que no me han cogido aquí. Otra leja. Voy a hacer otro igual, pero a Yemel va. Vamos a hacer... Muy bien. A Yemel va vamos a hacer otro rincón. Claro que sí. Con los petos, las mantanetas, los patos. El cuadro que nos regaló, que nos pintó Miguel Ángel. Muy chulo. Tengo que hablar yo con él. Bueno, que os pero ya diréis si os ha gustado o no os ha gustado. Tenéis muchas ganas de tenerlo. Lo que pasa es que ya se me queda chico. No me toquen ya tantas cosas. Pero bueno. Aquí me siento ahí enfrente, me pongo así y me tiro las horas muertas. A mí me encanta ya correr en las carreras donde dan trofeos. Ni dinero ni nada más que los trofeos. Me encanta. Eso es el recuerdo que te queda. Ese es el recuerdo que te queda. He puesto las bellicas. Sí. Y estas fotos también aquí detrás. La foto con el mayor A. Sí, míralo. Ahí está. La bellica. Y aquí tenemos esta. Bueno. Qué chulo. Madre mía. Museo total, ¿eh? Bueno, campero, estoy tan, tan, tan... Estaba tan ilusionado que no me acuerdo si he dicho buenos días o no lo he dicho. Pero si no... Puedo ir otra vez. Que paséis un feliz miércoles, que todo salga de lujo y ya sabéis, campero, siempre, siempre para arriba. Allí esta tarde recibimos el paquetillo este. Esto nos lo manda José Antonio Rodríguez Fernández de Canda, Asturias. Ah, me parece Andrea que se lo que haga. Ya sabes lo que es. También tengo que hablar con ese. Me parece que se lo que hagas. También tengo que hablar con ese. No me sabe esto. Sí. O cogete la navaja. ¿Puedes? ¿Puedes? Vale. Es que no quiero los pelos. Ya. Vale. ¿Me llega? Sí. ¿Eh? Sí. Esa es la que quieres decir. ¿Cuántas horas de sueño hay ahí? ¿Cuántas horas de sueño? La que no. La vida del perrero ya se dio. ¿Sabes lo que me pasó allá, eh? Ahora te lo contaré. Fuimos a la manga y tengo una amiga que tiene una galga. Y pasamos por un hombre que estaba sentado. A ver. Mira qué cosido. Hola. Qué cosa más chula. Mira qué cosa más chula, campero. Qué cosa más chula. Ala. Pa' adentro. Así no, pero esta para trabajar no me la pongo. Ahora me la quito. Está currán, eh. El cierre está de trabajo, eh. Qué chulo. Te ayudó. Mira, campero, qué chula se queda. Es buenísima. Es buenísima. Es chulísima. Pues, dice, ole, 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 para el mejor carguero, espero que te guste y la disfrutes. Un abrazo, un abrazo, un abrazo muy fuerte, siempre, siempre, para arriba, desde Canda, Asturias. Este muchacho es el que la hace. Nos ha mandado ya varios y varios llaveros. Esa que siempre llevo, azul. Sí. Vaya. Qué chulo. Está muy chula. Está muy chula. Está muy chula. Bueno, Jesús, pues, Jesús Antonio Rodríguez Fernández, el muchacho que la hace de Canda, Asturias. Luego me la ajustaremos mejor. Esta es para trabajar, ya os digo que no me la pongo. Si no, me se enganchan la jaula y todo eso y la puedo romper. Campero, lo he dicho, que paséis un feliz miércoles y ya comentaréis si os gusta, si os gusta Rincón del Galgo o no. ¿Os gusta? Es muy chulo. Está chulo, ¿verdad? Bueno, pues, nada. Entonces lo dejamos, ¿no? Sí, hombre. Bueno, nos esperamos. Vamos a tomarnos el café y nos vamos por el campo, con lo que nos encontramos ahí por ahí. Y gente, siempre, siempre, para arriba. ¡Os queremos!